Estamos grabando un nuevo video, yo hago unas partículas, vamos a jugar Battle Royale, Individual Clásico, como no. Está pongo mi simbolito porque es el aniversario de hoy, hace unas semanas, y iniciamos. Estaría chido que el poltergeist, cuando te volvieras a aparecer, que te apareciera así como un screamer, ¿no? Al otro. O que ese fuera así como otro, como un susto, que activas algo en un cuarto y no manches, y te espante. O no sé, marrano, ¿verdad? Estoy diciendo donterías. No se va a cumplir, pero ahorita seguimos así, porque me gusta traer el motor. Y pegarles invisiblemente. Voidwalker activado. ¿Quién no recuerdo Cristian Morado o Naranjo? ¿Quién no recuerdo? ¿Quién no recuerdo? ¡Viva! ¡Tenemos los ojos! ¡Viva! 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 ¿A dónde voy? ¿Les parece aquí? ¿A qué no les parece? ¿Por qué eso no se mire? O sea, no me pueden decir... No, ahí no caigas... O se pueden decir... En esta área no caigas el próximo video, ¿no? ¡Viva! 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 i i i i Ya ahorita ya vamos a la zona ¿Dónde está? ¿Está ocupado? ¿Dónde está el terminal está a casi preparación en la olla alrededor de la parte baja ¿Qué pasa? Tampoco podemos entrar. A ver desde aquí. Fue algo. ¿Qué me haces? Vamos a hacer esas de allá. Lo siento que corro lento. Uh, AHG. ¿Qué me haces? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Voy a guardar. Corriendo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Vamos a llegar. ¡Rápido! Yo estoy moviéndote la vida. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Rápido! ¡Gracias! ¿Tienes pistas? ¡No! ¡Ah! ¡Que la extracuta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me gusté! ¡Gracias! ¡Otra vez vámonos a la zona! ¡Ahí es lo que eres! ¿Tú qué dices? ¿Me vuelvo visible? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! Es que no va para volver mi situación de agua Por eso, justo cuando me aventé Viste que lo apachurré Lo pensé rápido porque venía alguien persiguiendo ¡Ah! 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 ¿Cuántos quedan? ¡47! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apenas vamos a la mitad! ¡Ahí también matan por andar! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eí! ¡Ah! ¡Es el otro lado! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese lado! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí se nos va a pedir... ¡Martiré un momento! ¿Cómo llegamos de la nube a una zona de playa? ¿Pero un helicóptero? Sí. ¿Qué haces? Sí, mira. ¿Qué haces en Free? Ah, sí, es en Fortnite. Sí, yo gané. No, no, no gané. Pero tiene una cesta, ¿no? Yo le dije a ver, a su vez que te quiero ver, le dice... ¿Dónde te ahogas? Ok, domines. La zona de la seguridad está deslizando. No, no me gusta. No, porque la otra mida me gusta más de cortito. No, no, no. Sonido bien o no, ¿qué es lo justo? No, no, no. Fénik. Es que siento que esta no me gusta aún, para mí es muy rápido Si lo pongo aquí Pongo serio No veo que nadie venga por aquí, vámonos No veo que nadie venga ¡Bien! 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 Vamos 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 A full fledged tank has been dropped No, por qué No, no No, por qué No, por qué Se saldrá ese Y yo estaba poniendo para allá ¿Puedo verlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? 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 ¿Dónde está yo? Pointwalker activado ¿Qué? 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 Es que yo no pensé... Bueno, es que no me gustan esas. Siento que es mucha ventaja y es solamente para ganar en ese espacio. Es como una vez me mataron con un lanzagramero. O sea, esa fuerza es para ganar cuando estás así. O sea, con esas, si tienes con esos, ya ganaron. Nos maté 5 y fue buena la partida, la verdad. Oh, no hay para la derecha Para la derecha, que nada más le hacía un momento Y casi alcanzaba la derecha de la tipina Hasta luego, amigos